Muy buenas mis dracolitos, que tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos un día más a Star Wars Force Arena Vamos a darle un poquito de caña aquí a la baraja con las nuevas cartas que hemos ido consiguiendo Bien, 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 tenemos aquí un nuevo tipo de cañón y el reparador de cañones ¿Vale? El ingeniero reparador Nos viene de fábula, la verdad Nos viene de maravilla Tener a este bicharraco Lo que no termina de convencerme es este grupo de 4 rebeldes a melee Que duran un disparo y punto Podríamos sumarle 4 puntitos, ponernos en una baraja de 4,7 O cambiar incluso la granada, porque por lo que estoy viendo no sirve de mucho Digo no sirve de mucho, pero quiero decir no sirve de nada la granada esta Nos es más útil el AvaX Opinión personal Ralentiza y todo lo que tú quieras, pero no hace prácticamente ningún daño Así que vamos a cambiar eso Tú creo que eres uno, vale, sí, no nos vales No nos valdría, vamos a mirar por aquí Es que claro Aquí son dos miembros El imperio todo lo que pone es de 3 en 3 y de 4 en 4 Sí, también tenemos aquí al capitán Kassian Y esta chavalita que la tenemos puesta en lugar de la ella, vale Hemos decidido cambiar un poquito, darle otro toquecillo Y yo creo que voy a cambiar a este por look Solo por darle un poquito de variedad, vale gente Es que no me convencen las luchadoras esas Son cuatro, pero duran poquísimo Duran un comino, son mejores estos Prefiero darle un puntito más aquí De fuerza y listo Vamos a mejorar esta unidad Ahí estamos Venga, buquis Buquis Vale, un cuarto boleto Derrota 15 unidades, vale Con la siguiente partida ya tendremos para ese Y vamos aquí Un momentito a la legendaria A ver qué tenemos que no me guste Ah, pues no tenemos ninguna que no me guste Así que no vamos a hacer ningún intercambio No, 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 esto es lo del gremio, paso Vamos a echar una batalla uno contra uno Con la unidad Jedi Con Ersa A ver qué nos pasa Vale gente, ha habido una actualización La cosa es que ahora van a separar La idea es que vayan a separar No sé si ya lo han hecho con este último parche o no Van a separar las ligas de uno contra uno y de dos contra dos Vale, lo más normal del mundo hubiera sido que eso estuviera así desde el principio Pero bueno A partir de ahora lo que hagamos en dos contra dos No va a afectar al uno contra uno y viceversa Vale, Darth Vader Voy a colocar a mis soldados aquí Y a la la X aquí que encima llega Es que encima va y llega No ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vamos a ahorrar para colocar la torreta Placa Toma One chop Adiós Espera, espera, espera Ah, que me he equivocado que este no es el mío Madre mía Se nos ha ido bien la pinza Eso es A ver Se ha puesto bien No, no se ha puesto bien Toma Madre mía Pues sí que hace bastante daño este bicho Joder Corre, hombre Me gusta Me gustan los saltitos que pega ¿Qué pasó? Ahí estamos Vale, bien, bien Tenemos dos reparadores en teoría Teníamos Vamos a dejarlo con que teníamos Lanzamos aquí Nos libramos de Ahí estamos Perfecto, perfecto A ver si van apareciendo las curas En cuanto podamos Vamos a intentar colocar aquí Un ingeniero aquí Esto por acá Yo me voy por mi izquierda Yo me voy por mi izquierda Yo me voy por mi izquierda Y vosotros A la Toma guantazo Me está gustando Me está gustando este personaje Gente Dios mío A Luke que le den por culo Las habilidades de este tío Moran más A ver si eliminamos a este Ahí estamos Perfecto, perfecto Es un poquito lenta la baraja que tenemos Pero nos está viniendo muy bien También hemos tenido bastante suerte Que El contingante No tenía Por ejemplo El tanque Bípedo Hemos tenido bastante suerte En ese aspecto Porque esa bestiada No tiene justicia alguna A ver Vale Pero podemos recoger aquí El oro Dame Dame lo que es mío Joder Siempre nos da mil Siempre Nos puede dar diez mil Pero siempre nos da mil Siempre En todas Vale Categoría cuatro Tres horas Claro Es que Lo que nos sale ahora Es siempre lo mismo De tres horas Por eso no entiendo Porque las que tengo Son de ocho horas Bueno Vamos a echar un dos contra dos También con este mismo personaje Y luego cambiamos Y nos ponemos a la A la campeona A la chavalica A ver que tal nos va con ella Tenemos una baraja Repito Lentita Las unidades móviles Son flojuchas Pero Nos viene muy bien Para esparcir un poco el daño Mientras No nos Empiecen a sacar Tanques bípedos No hay ningún problema Aunque es una carta Muy popular Tiene el defecto De que consume mucho Son siete de energía Y que pasa Que Eso es con una baraja De energía baja Muy numérica Muy Que podamos esparcir Mucho el daño Podemos reventar A prácticamente cualquiera Les obligamos a lanzar cartas Con lo cual nunca Acumulan energía Para lanzar el tanque bípedo Y si lo hacen Pues nada Todo lo que lancemos Hacia él A destrozarlo Y por otro lado Aunque sean unidades débiles Lanzar Cualquier cosita De un punto de coste O de dos puntos de coste Yo que sé Las guerreras A mele Cualquier cosita A ver A ver A ver Emparejamiento Hola Esto siempre Esto siempre le cuesta Ya estuve una vez Cinco minutos esperando Espero que no Se dé el caso hoy Si no Seguimos en uno contra uno Y ya está No pasa nada Hay muchos líderes Vamos a ver Los emoticonos son visibles Para todos los jugadores No mejor lo ves En serio No me había dado cuenta A ver En cuanto a esto Alcance en minuto dos Si no hemos encontrado a nadie Cambiamos de líder Nos ponemos a la chavalina ¡Ay! Nada como amenazar ¿Eh? Nada como amenazar con irme Broncio categoría cuatro Esto me suena mal Mierda Joder Dos unidades defensivas Contra dos unidades de ataque Bueno Menos mal que está medio equilibrado Pero No me gusta jugar Hacer esta clase de combinación Vamos a ver Vale Bien Me gusta este mapa Me gusta este mapa Es más difícil Sortear los obstáculos Para todo el mundo Bien Hola Esto es lo que no me gusta El lagazo que da esto Hola 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 Te estoy pidiendo que retrocedas Dios mío Tienen que mejorar Bastante Bastante El servidor Dos contra dos ¿Eh? Pero muchísimo Porque es que ya no se nos mueve Ni el personaje Fijaos Le estamos dando aquí con todo Y nos está moviendo casi Madre mía Madre mía Hola Hola Se nos ha quedado pillado No sé a dónde se ha lanzado El ala X Espero que a donde yo le he pedido Toma Es que me encanta el daño que hace Atrás 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 Tío Por el amor de Dios Pero ¿qué te pasa? Repara Gracias Vale Hemos hecho muy bien Toma Es que Madre mía El daño que tiene No es normal Vale Ah Quieres jugar duro ¿Eh? Sí, sí Tú dispara lo que quieras Ahora ponemos el reparador aquí Y aquí no ha pasado nada Gente El problema es que me parece Que ellos también están lanzando Los reparadores Pero bueno Tampoco pasa nada Vamos, vamos Ponemos unidades aquí Aunque palmemos Nos llevamos a alguien por delante Sí Nos los hemos llevado Casi todos por delante Ah Nuestro reparador Se ha ido a la torre de atrás Vamos a colocar A los guerreros ahí De acuerdo Segundo reparador Ahora sí tenemos a dos Pum, 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 pum Ahí a la X Venga, revienta al líder Gracias Entra, 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 entra Te ha costado Bueno, tenemos a dos reparadores Están haciendo lo que pueden Pero es que contra dos cuesta Cuesta mucho Vamos, entra, entra Eso es ¿Qué pasó? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eso Vamos a perder Vamos a perder Porque aquí el colega Se nos ha quedado Azk Me he quedado yo solo Porque el subnormal Se ha quedado Azk Perfecto Ah Dios mío, tío No, está Está yendo muy mal Está yendo muy, 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 muy Lagueado Mucho más que de costumbre No se puede jugar el 2 con 2 Es imposible Es imposible Ya veis la diferencia, gente Hemos reventado Hemos matado a 7 líderes Y hemos estado a puntito De tirar dos torres Pero bueno No paraban de repararlos Parece ser que los dos Tenían reparadores Los dos Así que Nada Es lo que nos toca Por eso me da Mucho miedo jugar con Con un compañero con Luke Porque Bueno Es el que viene predeterminado Y por lo que estoy viendo Nadie que se meta En el 2 contra 2 Con Luke Ha personalizado su baraja Van todos Con las unidades básicas A niveles mínimos Y así es que es imposible Es imposible No, espera, espera Le he dado a jugar Y no he comprobado Cómo está la baraja Hola Hola Para que veáis la conexión Ahora mismo La señal wifi es buena Así que en teoría No debería irnos tan lento No es cosa nuestra Es cosa del juego Vale Vamos a ver Qué llevamos contigo Me vale Me vale Igual deberíamos utilizar Las granadas Porque nos puede venir Muy bien Las de velocidad de ataque Sobre todo cuando Lancemos el tanque Es un combo muy bueno Muy, muy bueno Si tenemos Por ejemplo Al Buki Y al tanque En el mismo punto Lanzar las granadas Nos da la victoria Vamos a hacerlo así Uno contra uno Jugamos con Sabine Wuren O como que Como caray quiera Que se pronuncie Aquí Categoría cuatro Vamos Jod Me gusta este planeta Prefiero la luna Selvática Pero este tampoco está mal Hielo por todos lados Vamos a ver Si encontramos a alguien Vamos a ver Hola Buenas Buenas Bueno Ya estamos a un lado de abril Gente Va a empezar la cosa A ponerse interesante Todos los juegos Empiezan a sacar Parches bestias Ahora Ya sabéis El Strike of Kings El Heroes of Old A eso de Mediados de abril Lanzan los idiomas nuevos Entre ellos el español Abren servidores nuevos En teoría En teoría Eso es lo que ellos han dicho Otra cosa es que lo hagan Que no salten otra vez Con la excusa de Ah no Hemos tenido un problema Pues Vamos a tomárnoslo Con más calma Vale ¿Cómo? ¿Esperando al resto de jugadores? ¿En serio? Pues estabas viniendo por mí Eh colega Hola Te mueves un poco Gracias No si ya vamos a perder esta torre Madre mía Nos ha dado un lagazo de la hostia Y ya hemos perdido la torre Si señor La cámara que está haciendo Aparte de tocar los Los Kinders A dos manos No, no entiendo Pero que está pasando aquí Ahora la cámara Se mueve en dirección contraria Hostia Podéis haber avisado de eso ¿No? De que cambiabais La direccionalidad De las cámaras Porque joden un poquito Que hagan eso así Por sorpresa Ya vamos a perder la segunda Si señor Si señor Si señor No se nos mueve el personaje Perfecto Va por su cuenta Menuda mierda gente Es la cuarta partida Que juego hoy En solitario Vale He estado jugando a otras más He tenido que borrar los vídeos Porque no paraba de pasar esto No entiendo Esa costumbre Que tienen algunos desarrolladores Por arreglar cosas Que no están rotas Y estropearlas ¿A qué ha venido Esta mierda? Funcionabas de puta madre ¿Por qué has tenido que hacerlo? Vale Hemos lanzado La de ahí No, no se ha lanzado Y la wifi ¿Qué nos dice? La señal Estamos a pool No hay ningún problema De conexión No te preocupes Que la cosa va bien Una mierda va bien Chaval Una mierda va bien Tenemos un minuto Para remontar Esto está muy mal Esto está muy verde Vamos a perder al líder Vamos a perder Vamos a perder al líder Sin haber Hecho nada Porque no se nos está moviendo Según le estamos diciendo Algunos clics Ni siquiera me aparecen Y estoy hostiando Pero a base de bien ¿Cómo os habéis cargado Un tanque de...? Esto es la pera Lo que no me gusta Es el hecho de que No puedo ver el nivel Que tiene él Si yo soy nivel 6 Y me acaba de salir Un tío de nivel 10 ¿Qué coño esperan Que haga yo? Nada Es que Esto es imposible Esto es imposible No entiendo A qué ha venido esto No había lag No había nada Pero esto no funcionaba bien Vaya mierda de actualización Acabáis de meter Señores de Disney Vaya mierda de actualización ¿Qué habéis hecho? Gráficos altos Pues si voy a tener que bajarlos Ahora no me soltéis Que es cosa de mi... De mi teléfono Porque ha funcionado bien Hasta ahora Bueno gente No voy a jugármela más ¿Vale? Por ahora Mientras no arreglen estos fallitos No vamos a darle mucha caña al juego Hemos llegado bastante alto Está bastante entretenido Pero... Estoy jodido con el Strike of Kings Estoy jodido con el Heroes of War Y estoy jodido con el Star Wars Así que prefiero no cabrearme Con estos bugs de mierda Porque no se les puede dar otro nombre Si hay actualizaciones nuevas Gracias por darme el aviso No te lo he pedido Muy amable Así que... Nada más gente Una derrota Dos... Perdón Dos derrotas Una victoria Es lo que ahora mismo El lag hace imposible jugar Eso que estamos al lado del router La conexión tiene la máxima potencia posible Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Uno intenta jugar bien Y no lo consigue Pues... A joderse y aguantarse Eso es todo por hoy Espero que os haya gustado Si es así Dadle un buen like Compartid y comentad Y ya nos vemos en el próximo vídeo Si me apetece Hasta luego ¡Vamos! 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 ¡Vamos!